Hola chicos, aquí estamos otra vez en Luigi Mansion 2 y vamos hacia la segunda versión. Muy bien Luigi, he limpiado la imagen que nos ha traído al TOAD. Echemos un vistazo. Un momento, esa llave a mí me parece bastante especial. Y ese bus se la está dando a ese fantasma morado. Analicemos detenidamente esta imagen para buscar algunas pistas. Puedes inspeccionar las escenas inclinando la consola de Nintendo 3DS en todas las direcciones. ¿Qué llevan esos bus? Esto es lo más sospechoso. Parece que los bus se reúnen en la piscina de la azotea. Su poder aumenta cuando están juntos y se alimentan de... Bien, vamos. Vemos allí porque allí es donde debe de estar el fragmento de la arena oscura. Jeje, que será más pillo. Pero no son rivales para el intelecto de los seres vivos. Piscina de la azotea. Vamos a por la llave especial. Bien, vamos. ¿Y dónde? A ver, a la azotea se iba por aquí. Mierda, suéltame. Mierda, suéltame. Plantas que os vibra. Vamos a la azotea. A ver, el árbol aquí. Eh, ¿qué es eso? ¿Qué ha sido eso? Casi me coge. ¡Casi me coge! Eh, me ha atrapado. ¿Qué planta es esa? Oh, casi me da. Eh, no puede pasar. Es una bella. Una perla. Vamos. Ah, no la he cogido. No la he cogido. Va, la de morcillas. A ver. A ver. Esto es todo lo que yo quería. A ver dónde puede haber agua. A ver qué hay aquí. ¡Mucho dinerito! Allá hay agua. Vamos a arreglar esa planta. Si me ha parecido sospechosa. Es verdad que es la de la otra vez. Se me había olvidado que estaba esta planta aquí. Sube, sube, sube. Subimos por la planta. ¿Eh? Esto cambia un poquito, ¿no? Y tal de la un fantasma, ¿no? ¡Qué susto! Va, pertinente. Tiene,ắng. Pues va, loools. Tiene,рип. Tiene, es algo hay que hacer aquí a ver no se ve nada qué curioso qué susto que me da que me ha quedado medio para acá por qué tontos son pero no puede quedarse no ha sido más difícil para cada empata casi me va a hacer vale ya está vamos por aquí y ahí había algo que no y allí allí y no vale bueno y otra vez salen muchos que entramos y un buen 10 se ha marchado que poquito a ver que es esto zumbo soy embos embostero afirmación es falsa vale, venga yo soy Luigi ¿dónde está el bot? oye, oye, que me da que me da que no oye, oye, oye no oye, oye ya sé cómo cogerte se me había olvidado ya estás dentro bien continuemos esta bola seguro que es para algo seguro a ver si la cojo no sabía, no sabía ay, qué miedo, qué miedito no, mira corazones, qué bien me van a venir eso es que aquí va a haber muchos fantasmas cuidado, cuidado no, por aquí no no sabía le hacen pegarse eh, socorro a esconderse ¿dónde están estos fantasmas? ah, vale, 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 así sí para acá, ven para acá eh para acá, ven para acá pintor, estos son los fantasmas pintores ya voy yo con la pelea que le había estaba pintando la del medio y en esta estás en esta ah, se me escapa la sábana para acá ya hemos faltado me ha pintado que eres mío ya tengo la llave una llave bien, continuemos bien, continuemos continuemos uy, 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 uy uy, uy, uy voy a tocar ah 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 sí ¿Y este globo qué hace? A ver. No le quiero. No me interesa. No me interesa para nada. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Me han absorbido a una sola comuna de arrojas. Corre 15, 14. 8, 7. ¡Ah! ¡Corre! ¡No corre! No, no me da tiempo. Ah, mira. Por eso podía pasar. Yo no lo sabía. Bueno. Vamos al otro lado del puente. Me ha habido engañado. Había una trampa ayer. Pues ya no voy a tirar el libro. Iba a tirar esas hojas, ya no voy. Mira una llave. Es así, es así, es así. Vale, la llave se da de... No puede ser de otro sitio. Vamos a ir a la puerta roja esa. Que estoy viendo en el mapa. A ver si abro con esta llave. Que no lo sé, ¿eh? Espero que sí. La piscina de la azotea. A ver. Sí, sí que abre. ¡Venga, aquí! ¡Venga, aquí! ¡Venga, aquí, anda! ¡Eh, qué es eso! ¡Qué es de pantalón más nuevo, eh! ¡Suéltame! Sí, pues a mí no me hace gracia, ¿eh? ¡Ven pa' acá! ¡Mierda! ¡Ven pa' acá los dos! ¡Que me habéis pillado una vez, pero no me pilláis dos! ¡Ven pa' acá los dos! ¡Hala! ¡Ponte cómodo! ¡Ya estoy en la piscina! ¡Busca la llave! ¡La busco! No se parece esta la piscina que viene a foto una rana y tiene que haber algo raro ya tengo la llave ya tengo la llave un fantasma venga ya eres mío bien 10 y arrastrar por todas partes acá ven para acá ven tengo que tenga que no te asustes con un susto jolín para venir para acá los 2 1 y uno fuera con asustarse acá ven para acá creo que es el último venga ya está ya está el último vamos a por la llave otra vez ya tengo la llave otra vez que me ha hecho que me has hecho perro por todos los neutrinos de donde ha salido ese perro fantasma y acaba de desaparecer rayos dichoso chucho de en fin voy a traerte de vuelta muchacho misión misión cumplida pues nada chicos chavales hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así votando y si queréis ver más suscribiros al canal un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Ahhh! ¡Transpincelador! ¡Ahhh! Adiós